Bueno, parece que esa es la pregunta que está de moda en las últimas semanas. No, sin duda, imagínese. Pero bueno, lamento decepcionar a ustedes y a la audiencia, pero hay que esperar los datos oficiales que vaya a publicar el Instituto Nacional de Estadísticas, que esperemos lo haga los primeros días de octubre, y sobre los cuales ya podrá haber más certezas sobre el doble aguinaldo, ¿no? Bueno, pero vamos bien encaminados, porque de acuerdo a la ley, 4.5% es el crecimiento mínimo por sobre el cual se paga el doble aguinaldo. Vamos al primer trimestre con 4.9%, pero aquí ya nos va a explicar el viceministro cuál es la fórmula que se tiene que aplicar para hacer un cálculo final. El Banco Central de Bolivia estimó un 5% de crecimiento para este año, el Ministerio de Economía en su momento un 4.8%, 4.7%. Pero a ver, ¿cuál es la fórmula que finalmente se aplica y que determina si se paga o no ese doble aguinaldo? Bueno, es muy sencillo, ¿no? La población también tiene que conocer porque se ha generado mucha confusión en las últimas semanas. El decreto supremo del doble aguinaldo lo que establece es un límite inferior, una meta de crecimiento del 4.5%, pero establece un periodo de tiempo diferente, que es el periodo de julio del año pasado, del año anterior, hasta junio de este año. Entonces, el dato que nosotros presentábamos hace un momento en relación al crecimiento que habríamos tenido el primer trimestre, solamente contempla el primer trimestre de este año, entonces es un 4.9%. Ahora bien, evidentemente se tenía una previsión de crecimiento del 5% que se la realizó en inicios de año, pero eso es para todo el año del 2016. El ministro de Economía en la conferencia de prensa que realizó hace unas semanas ya adelantó que ese crecimiento no estaría llegando al 5%, pero estaría alrededor del 4.8, 4.7%, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que la población debe conocer para que no se generen confusiones ni falsas expectativas en algún caso, como algunos opinadores o algunos analistas han tratado de posicionar el tema y confundiendo lo que es el crecimiento anual de este año con el crecimiento que se debe tomar para el doble aguinaldo, que es de julio del año pasado hasta junio de este año, y es el dato que estamos esperando precisamente que nos indique que lo publique el INE los siguientes días, ¿no? Hay posibilidad de que nuestra economía pueda crecer en los meses posteriores, ese primer trimestre, enero a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, para adelante, algo más que ese 4.9% o en la estimación que tienen ustedes en el Ministerio de Economía, vamos a crecer un poquito menos que ese 4.9%. Bueno, hay que esperar los datos, ¿no?, del INE, no sería responsable de mi parte adelantar ningún dato, creo que lo mejor es esperar un dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y el cual nos pueda dar con certeza qué es lo que va a suceder con el segundo aguinaldo en la presente gestión, ¿no? Bueno, siendo escuchado al presidente Evo Morales, señora pasa a decir, bueno, yo espero, espero que sí podamos pagar el doble aguinaldo. Bueno, esperamos también, presidente, todos con usted, de que se pague el doble aguinaldo, pero bueno, estaremos atentos a lo que diga el INE, esperemos que la próxima semana, sobre cuya cifra finalmente se hará un anuncio oficial de parte del gobierno si procede o no ese doble aguinaldo. Lo importante creo aquí, Víctor Hugo, es destacar, ¿no?, que ante un contexto internacional desfavorable, el país mantiene el crecimiento, más allá de la cifra del doble aguinaldo, creo que es importante resaltar eso, ¿no?, el crecimiento que mantiene y el liderazgo que hemos tenido durante el primer trimestre, ¿no? Eso creo que es lo importante y creo que la población debe sentirse tranquila en ese sentido, que mantenemos un crecimiento económico sólido y estable y que esperemos que sea sostenido durante este y los siguientes años, ¿no?